1. Suscríbete a nuestro boletín. Elegir una buena base no es tarea fácil, especialmente cuando tienes la piel delicada o buscas cubrir algunas imperfecciones sin que se note que llevas mucho maquillaje. 2. Lo cierto es que una base se convierte en tu arma secreta para siempre lucir un rostro impecable. 3. De hecho es considerada uno de los productos más importantes de tu rutina de belleza. Y es que no debemos olvidar que por menos que nos guste el maquillaje, para ocasiones especiales siempre queremos lucir mejor y una base, junto a otros productos te pueden ayudar a lograrlo. 4. Ahora bien, encontrar la perfecta para ti no es tan fácil como parece, especialmente si es la temporada de verano. 5. Es en la época de verano cuando tu piel se siente más grasosa, donde el calor hace que el maquillaje prácticamente se derrita. Además las altas temperaturas hacen que queramos llevar maquillaje ligero. 5. Por eso quisimos darte una ayudadita y seleccionamos 5 bases que no solo permanecerán intactas en el horrible calor de la época, sino que también harán que tu piel luzca mejor que nunca. Mira a continuación nuestra selección. ¡镇ana Creedence B Suff antig play the beat up! ¡Han Inglaterre 20! ¡Han Inglaterre 21! ¡Han Inglaterre 21! ¡Han Inglaterre 21! ¡Han Inglaterre 21! Gracias.